Soy Cristina Ramos y estoy aquí para mandar un mensaje muy importante. Decirles que qué alegría, poquito a poco vamos viendo luz al final del túnel. Que estamos como locos por querer estar con todo el mundo, por querer volver a abrazarnos, por querer... Pero todavía el bicho está por ahí y hay que tener cuidado. Paciencia, mucha paciencia, ya saben. Cabeza, por favor. Vamos a tener un poquito de cabeza. Besitos.